El día de ayer asistía a una dinámica muy interesante, en la cual se pudo articular la Prefectura del Guayas, la Prefectura del Azuay, la Gobernación del Guayas y la Gobernación del Azuay, con la intención de generar una ruta segura entre Guayaquil y Cuenca, de tal manera que quienes transiten bajo esa vía, que hoy día es de suma importancia para el intercambio comercial entre estas dos provincias y entre estas dos ciudades, más aún cuando el tema turístico hoy día está en un auge enorme y de hecho tenemos que darle las seguridades del caso. Entonces, la señora Prefecta del Guayas entregó cuatro camionetas para que atienda exclusivamente en esa ruta que están incorporadas a la Policía Nacional, de tal manera que se va a poder articular conjuntamente con la avanzada que nosotros tengamos acá de policía para que se haga un control desde Guayaquil hasta Cuenca por esta ruta por Molleturo. Adicional a eso, nosotros como gobierno, a través de la Centro Sur, activamos ya los proyectos que estaban ya por iniciarse, el primero se inicia el 12 de septiembre, de la iluminación en los tramos que nos faltan en la Cuenca Molleturo-Aranjal, de tal manera que esa ruta pueda tener un sistema de iluminación y señalización adecuada para que dé mayores tranquilidades a los transeúntes. Para mí ha sido un gusto enorme haber estado en ese evento porque pudimos ver que cuando hay concurrencia de varios actores, en donde cada uno pone el capital que puede hacerlo de diferentes índoles, se puede conseguir algo muy importante. Me faltó informarles que en Tamarindo se va a activar un UPC que está ahí, el señor prefecto de la provincia de la Suecia se ha comprometido en hacerse cargo de la activación de su UPC, que faltaba hacerles algunos arreglos. Y obviamente nosotros con Policía Nacional ponemos todo el contingente adicional para el funcionamiento. Entonces aquí se ha podido demostrar una dinámica importante de acción entre varios sectores para que la ciudadanía tenga mucho más seguridad. Tengo que contarles algo adicional. El señor secretario de la presidencia pidió ya a las diferentes operadoras de celular que activen la... Porque hay lugares que se pierde la señal tanto en el tramo de la sierra como en el tramo de la costa. Y parece que en esos lugares es donde se está dando el mayor nivel de incidencia, de inseguridad. Entonces está ahí haciendo los estudios para ver cómo se ponen repetidoras para que todo el cordón Guayaquil-Cuenca no se pierda comunicación en ningún momento. Viene la rehabilitación del UPC en los próximos días y el 12 de septiembre inicia el proyecto de iluminación en los tramos que nos faltan. Bueno, la parte más complicada hoy día es el sector este del 26 al lugar este y luego pues en la parte desde que inicia la cordillera hasta Molletú. Porque acá ya tenemos nosotros activados los patrulleros de nosotros que están en la parte de Cajas. Estaban dos siempre patrullando esa ruta y se integraron cuatro más. O sea, hoy día ya vamos a tener seis en esa ruta. ¡Gracias!